En el marco de la inauguración de la Primera Reunión Nacional 2013 de Desarrollo Municipal, el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, afirmó con obsoleta la fórmula del ramo 33, ya que asegura es una política fuera de contexto. Yo me atrevería a hacerle este comentario a José Antonio González Curi para que lo tomen en cuenta en las valoraciones que lleven a cabo. Concretamente me refiero a la fórmula de distribución de recursos del ramo 33. Como usted sabe, porque además le tocó como gobernador, ha habido una gran descentralización de recursos hacia los municipios, sin embargo me parece que las fórmulas en este momento están ya fuera de contexto, que son obsoletas. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.